Este ejercicio no es estrictamente una ecuación polinomial, pero vamos a usar para resolverlo las herramientas que planteamos para resolver ecuaciones polinomiales. A mí me dice que tengo que encontrar un valor de m perteneciente a los reales, un número real, tal que al dividir este polinomio por este otro, el resto sea cero. Entonces, como este polinomio es un polinomio del tipo x menos a, ustedes dirán, no, pero no tiene menos a, bueno, pero nosotros podemos escribir esto como x menos menos 2 y nuestro a vale menos 2, podemos aplicar el teorema de resto, y me dicen que el resto debe ser menos 3, o sea que el resto sería p de menos 2. calcular este polinomio cuando x vale menos 2, y eso tiene que ser igual a menos 3. Entonces, pongo menos 2 a la cuarta, menos 4 por menos 2 al cuadrado, más 3 por menos 2, más m, esto debe ser menos 3, esto es aplicando el teorema del resto, nada raro. Bueno, bueno, si yo resuelvo esto, me queda 16 menos 16, 16 menos 16, menos 6, menos 6, más m, igual a menos 3, perdón. Esto se cancela con esto, y tengo que m vale menos 3 más 6, m vale 3. Entonces, con ese valor, el resto de la división va a ser menos 3. Bueno, ahora, yo lo voy a plantear, ya que estamos con este ejemplo, de otra manera, para que vean que hay muchas formas de hacer los ejercicios. Yo voy a dividir este polinomio por este, usando la regla de Ruffin. Voy a hacer p de x dividido x menos menos 2. A ver dónde aparece aquella m, y qué ecuación puedo llegar a plantear yo. Pongo los coeficientes, pongo el polinomio por de x, x a la cuarta, más 0x cubo, menos 4x cuadrado, ven que lo estoy ordenando, completando y ordenando, más 3x, más m. Y esto lo divido por este, x menos menos 2. El menos 2 viene acá, bajo los coeficientes, y hago la cuenta. Este 1 viene para abajo, 1 por menos 2, menos 2, 0 menos 2, menos 2, menos por menos, más, 2 por 2, 4, me da 0, 0 por menos 2, menos 2, 3 menos 2, 1, y acá estoy haciendo agua, algo fácil. 1 por menos 2, menos 2. ¿Cuánto me da esto más esto? Me da m menos 2. Y a mí me dicen que el resto, esto es el resto, debe ser igual a menos 3. Entonces, m menos 2 es igual a menos 3. m es igual a menos menos 3 más 2 menos 1. Houston, tenemos un problema serio. serio, serio, serio. En algún lado hay un error. Yo voy a hacer una pausa para buscar el error, a ver dónde salta. Acá, la tabla de 0, 0 por menos 2, 0, 3 más 0, 3, 3 por menos 2, menos 6. Y el resto es esto más esto, es ahí. Como es igual a menos 3, me queda acá. m menos 6, igual a menos 3, y ahí coincide el resultado con la que no está. m vale 3. Una forma más de hacer esto mismo, la división, haciendo la cuenta, la cuenta tradicional. no hay que tener miedo a hacer un ejercicio por dos o tres métodos que en realidad son el mismo, dos o tres caminos y ver si coinciden los resultados. Esa es una forma de ponerse canchero, diestro en estos temas que no son para nada difíciles. A ver, ¿por cuánto multiplico x para que me dé x a la cuarta? Por x al cubo. x a la cuarta por x, x al cubo por x, x a la cuarta. Esto por esto me queda más 2x cubo. Resto se cancela y ahora 0 menos 2x son menos 2x al cubo. ¿Qué pongo acá? Y menos 2x al cuadrado que multiplicado por esto me dé esto. Esto por esto estoy haciendo lo mismo que con la regla de Ruffini. Más 4x cuadrado. Resto, cancelo estos dos y me queda menos 4. No, acá es menos 4. Epa, tanto apuro. O sea, menos por más, menos. Como voy a restar me queda menos 4, menos menos 4 también se cancelan y me quedó 0. Y ahora agrego un 3. 3 por x 3x. 3 por 2 es 6. A esto le resto esto y se cancela este 3x con este y me queda como resto m menos 6. Si esto debe ser igual a menos 3 voy a tener la misma solución. Gracias. 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 Gracias.